En un mundo donde el amor se está apagando, donde nadie cree en el noviazgo porque se está convirtiendo simplemente en placer, te queremos decir que contigo Señor, si se vale, si se vale amar. Señor, te damos gracias hoy por el amor que ha surgido entre los dos. Te pedimos, oh Señor, que hagas fuerte y puro nuestro amor, que tu alma y mi alma glorifiquen a Dios. Que seamos el ejemplo de un noviazgo en Dios, que tu alma y mi alma glorifiquen a Dios. Que seamos el ejemplo de un noviazgo en Dios. Jóvenes, crean en el noviazgo, crean en el amor con pureza, si se puede. Oh María, madre mía, te imploramos tu pureza con fervor. No queremos defraudarte, queremos ser por siempre fieles al amor del Señor. Que tu alma y mi alma glorifiquen a Dios, que seamos el ejemplo de un noviazgo en Dios. Que tu alma y mi alma glorifiquen a Dios, que seamos el ejemplo de un noviazgo en Dios hasta el final. Que tu alma y mi alma glorifiquen a Dios, que seamos el ejemplo de un noviazgo en Dios. Que tu alma y mi alma glorifiquen a Dios, que seamos el ejemplo de un noviazgo en Dios hasta el final. Amén. 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 Gracias por ver el video.